Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río Y el torito se mete en el agua Envistiéndole al ver que se ha herido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Y es pintado de amapola y antituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros los bañan de...